Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de última hora en YouTube. Hoy tenemos un discurso de concesión de Daniel Kelly que ha causado controversia en Wisconsin. El ex juez de Wisconsin no tuvo nada que ver con la gracia al criticar ferozmente a su oponente, la jueza liberal Janet Protesiwex, en su carrera por la Corte Suprema de Wisconsin. Durante su diatriba, Kelly llamó a Protesiwex una mentidosa en serie y una candidata indigna que es capaz de crear estragos y causar un daño irreparable al estado. Su discurso lleno de vitriolo ha dejado una impresión duradera en la carrera por la Corte Suprema de Wisconsin. Sin embargo, las críticas de Kelly no parecieron importar a la mayoría de los asistentes en el Hattle House Hotel en Green Lake, Wisconsin. Más de 200 personas acudieron para darle a Kelly una ovación de pie de tres minutos después de su derrota ante Protesiwex en una contienda que rompió récords de gasto y participación de votantes en la primavera. En sus palabras finales, Kelly lamentó no tener un oponente digno al que pudiera conceder. Esta fue la campaña más profundamente engañosa, deshonrosa y despreciable que he visto en los tribunales, dijo. La carrera entre los candidatos se volvió muy fea muy rápidamente después de que se involucraron grupos externos y de intereses especiales. Los anuncios financiados por grupos conservadores etiquetaron a Protesiwex como blanda con el crimen, alegando que los habitantes de Wisconsin estarían en peligro bajo su supervisión. A su vez, Protesiwex describió a su oponente como una fanática desconectada lista para quitarles los derechos reproductivos a las mujeres y hacer casi cualquier cosa por el poder, incluso entablar amistad con las personas que planearon y asistieron al ataque del 6 de enero en el Capitolio de E.U. Este discurso ha causado una gran polémica en todo Wisconsin y ha sido ampliamente compartido en las redes sociales. Los residentes están divididos en sus opiniones sobre las acusaciones de Kelly. ¿Fueron sus comentarios exagerados y sin fundamento? ¿O había algo de verdad en sus palabras? En cualquier caso, queda por verse cómo afectará la carrera por la Corte Suprema de Wisconsin en el futuro cercano. Manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre esta noticia en constante evolución. Gracias por ver. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.